Hola amigos, yo soy Fuerza Vala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy venimos nuevamente con noticias y es que ya sabemos prácticamente todo acerca del Xiaomi 12T. Hace poco acaba de ser lanzado el Xiaomi 12, luego el Xiaomi 12S y ahora va a ser lanzada la serie 12T. Así que si quieres saber todo acerca de ese teléfono, no te vuelvas que empezamos rápidamente. Así es amigos, y es que tenemos ya actualización del Xiaomi 11T. Yo aquí tengo el Xiaomi 11T que lo he venido utilizando como mi teléfono personal por mucho tiempo y que hasta ahora yo recomiendo mucho porque es muy buen teléfono, pero ya tiene actualización. Y es que ahora más que rumores ya son noticias que el Xiaomi 12T está a punto de ser lanzado. Y es que en China vamos a tener la actualización del Redmi K40S y vamos a ver dentro de poco, ahora les voy a decir la fecha, la actualización al Redmi K50S y K50S Pro que vienen a nuestros mercados globales como la serie Xiaomi 12T y Xiaomi 12T Pro. Y es que estos teléfonos van a venir también con características bastantes importantes, ya que van a tener el procesador más tope de gama que es el Snapdragon 8 más generación 1 en ambos teléfonos, van a venir con baterías de 5000 mAh, mucho más de los que vemos en la serie del Xiaomi 12 y la serie del Xiaomi 12S. Son baterías que realmente te van a durar todo el día o incluso más de un día. 5000 mAh de capacidad es muy buena autonomía para los teléfonos celulares. Y van a venir también con configuraciones bastante interesantes como es una memoria RAM LPDDR5 de 8 y 12 GB de capacidad y con almacenamiento UFS 3.1. Va a ser una barbaridad. Por cierto, la pantalla va a ser de 120 Hz. Y una cosa bastante interesante es que van a estrenar nuevo sensor de cámara. Y es que van a venir con este sensor, no estoy seguro si es el de Samsung, pero creo que sí, de 200 megapíxeles. Ya que Samsung es el único que hace este tipo de sensores. Así que van a venir a estrenar para los teléfonos de Xiaomi este sensor gigantesco de 200 megapíxeles. ¿Y cuándo va a ser lanzado este teléfono? Pues según la página Gizmo China, que es una página bastante seria en cuanto a tecnología y que nos da algunas filtraciones y también algunos análisis de teléfono, pues el Xiaomi 12T sería lanzado a mediados de agosto. Eso significa que ya nos falta casi nada. Xiaomi nos tiene acostumbrados a estos lanzamientos bastante rápidos. Pero eso significa también que va a venir una baja de precio en el Xiaomi 11T. Así que este va a ser muy buena opción. Y si quieres el más reciente, pues vas a poder ir por el Xiaomi 12T. De todas maneras, vamos a esperar este lanzamiento en China a mediados de agosto. Por cierto, algo que sí se rumorea es que estos teléfonos van a venir con lentes de Leica. Eso no lo sé muy bien y no estoy muy seguro de que sí vengan con lentes de Leica. Ya que la gente optaría por tener la serie Xiaomi 12T, que es una serie un poco más barata, ya que no invierte mucho en las mejores pantallas, ni tampoco en el mejor altavoz, ni tampoco tiene carga inalámbrica, ni tampoco tiene resistencia al agua y eso bajaría un poco más el precio. Pero tener lentes de Leica, tener el último procesador, tener buena configuración entre memoria RAM y almacenamiento, e incluso estrenar un sensor de Samsung de 200 megapíxeles, creo que sería la compra ideal dependiendo del precio al que va a ser lanzado. Y eso ha sido todo por este video, así que si te gustó no olvides darle manito arriba, suscríbete al botoncito de aquí abajo o aquí al costado para más noticias. Y nos vemos en la próxima, recuerda, yo soy Fer Zavala, bye bye.